y 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 muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de remodeladores a bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de jam force madre mía me falta hasta el aliento compañeros para seguir con este dlc ayer no tuvisteis vídeo ayer estuvo bastante muy cansado y de hecho intenté hacer una misión me salió como el culo bojete la complete vale pero como me quedo muy mal pues no la subí vale es en misiones libres vale normal y vamos a hacer todas las misiones nuevas era esta estas dos dice vale que veis están completadas pero como no me gusta como lo hice las peleas por eso no las grabé vale así que vamos a hacerlas de nuevo y esta vez que estamos grabando compañeros una asamblea elástica me pondré a los personajes en cuestión vale nos ponemos a majin buh bueno a katsugi como veis los he subido un poco de nivel bueno un poco subido casi 20 niveles para esta sabes la siguiente no lo puedo hacer con estos personajes porque es de nivel 60 60 y pico y ahora se me conecta alguien y justo me sale todo el mensaje nunca me acuerdo de quitarlo y sí que me lo que me va a poner es a mi personaje como apoyo de por si acaso sabes pero en un principio únicamente quiero utilizar a los personajes del dlc así que al lío tío estamos gordos contra gordos batalla de gordos molaría que se pegaran con la barriga eres fuerte vale ahora el resto es de broma así que vale vale no me he dado ni una vale hemos esquivado porque en vez de irlo de manera frontal le hemos hecho la lateral ves ahora esta es la frontal bueno me traí el dalgón y me lo como ahí con patatuelas que rico va a ti ah dios me está poniendo a caldo vale espérate que viene aquí mangurrián con sus contras estamos críticos críticos vale te la comes enterita compañero hace bastante bastante daño este ataque es un pelín falso sabes el de vaporízate el de buen falado no está mal vale es un ataque con muchas posibilidades muchas variantes si te vas a quedar quieto compañero te la llevas puesta sabes si te quedas quieto el que me encanta es el de vaporízate o sea es que me parece un ataque que mete pupa hace pupa y este mola ay no se lo ha comido ahora ahí está lo tenemos en combo me encanta este ataque te lo ha comido es mi o sea ya o sea te lo ha comido y Vale, vamos A ver, a ver ¡Ah! Me ha hecho la contra, tío ¡Qué pesado! Venga, tío Y justo me hace el agarre cuando hago el cambio, ¿no? ¡Qué bien! Es que los dos personajes Que han sacado me parecen Tan sumamente buenos O sea, en la primera ronda Hemos estado flojos, ¿vale? Aparte que yo cometo un error siempre cuando grabo Y es que Entro tal cual, ¿vale? O sea No juego un poquito antes Para calentar y nada Y es un error mío Porque si veis la primera ronda A la segunda ¿Veis? Por ejemplo, hay una evolución Tienes que practicar un poquito Antes de grabar, compañero Amigo Romeo Porque es que no me puedes hacer estas cagadas Como has hecho al principio Lo sé, perdona Lo sé, perdona Perdonado Ah, por cierto Por cierto Mami, a mí me has dado una B Y porque te he dado pena El traje femenino Es simplemente el de Majin Buu No existe este traje Que lo sepáis Podría haber puesto una adaptación O algo Ya que Si tú lo compras individualmente Podrían darte algo ¿Sabes? De traje Igual que te dan con Majin Buu Te dan algo Con este también Madre mía, por favor No sé por qué me pongo a jugar online Si para dar las misiones Te pasas aquí 200 años Vale Misiones libres Por cierto, en importantes No me queda nada, ¿vale? Que esta es la de Torugo Y célula Misiones libres Compañeros Normal Y ahora vamos con Adelante Por cierto ¿De dónde me han salido Todas estas de normal? ¿Por qué me han salido Todas estas misiones? ¿De qué? Tendrán que ser de personajes A lo mejor, ¿no? Estas misiones estaban antes Si son de personajes normales Yo pensé que las misiones Están como Madre mía ¿Por dónde que no tengo Cosas que hacer, compañeros? Vale Habilidades J Atuendo Retos Retos Sí, aquí están los DLCs ¿Veis? Y Y esta es de DLC Ah, bueno, claro Que es de si toca Y va así Adelante Ahora esperamos Hacerlo un poco mejor ¿Vale? Ya os digo Mis primeras impresiones Con estos dos personajes Me han gustado mucho Casi Me han gustado incluso más Que Que estos tres ¿Vale? De estos tres A mí el que más me ha gustado Sato Kaiba Pero vamos Que no deja de ser un Un remake de De Yugi Moto ¿Vale? O sea, ni más ni menos Que es lo mismo que Yugi Moto Que lo han cambiado Con Sato Kaiba Y Tampoco creáis Que me ha llamado Mucho la atención Ni All Might Pero Majin Buu Y Y Katsugi Vayu Kuru Kling Clan este Me ha molado Mira, voy a ponerme A Kane Que lo tengo a punto De subir a 35 Lo único es que Lo paso muy mal Cuando Juego Contra el mismo personaje Porque me lío demasiado Mira, eso es una clave Si me encontré jugando online Y queréis ganarme Poneros los mismos personajes que yo Y así ya Me tenéis ganado Porque me lío demasiado Pero muchísimo Sobre todo a la hora de convear Podrían haber puesto Alguna cosa diferente Pero No les daba Vale He calculado mal el rebote En serio Vale Se la fallo Me cazó Me cazó Lo has puesto En el suelo Te la has llevado Compañero Que buen combate De Katsugi Eh Ha flipado Ha flipado Que lo sé yo Oja Me molesta un montón En serio La bobada Que es Que no hayan puesto Combo con agarre Tío O sea Que hace la animación Y lo atraviesas Es que no lo veo No le veo sentido Venga Empieza el dolor Hola Que poco No le he hecho casi daño En esta ronda El ataque es este Espectacular Como menos A ver Y aparte Espectacular Le acabamos de enchufar Media vida De así De gratis ¿Sabes? Y ahí está Terminado compañeros Vale Si oís un ruidillo De fondo Es que hace como Doscientos ochenta Cincuenta mil Millones de grados Aquí Y tengo puesto El ventilador Un poco suave ¿Sabes? Porque me cuezo Vale Kena al treinta y cinco Lo demás al treinta y dos Tengo que ponerme A levearles Pero es que me da Mucha pereza O sea Os podría poner Cualquier excusa No es que no tengo tiempo Me da muchísima pereza Los he subido Porque la he subido Una vez En la dificultad máxima A subirle los niveles Y me ha guao ¿Sabes? Vale Nos quedan cuatro Mis sencillas Es que en serio Las pantallas de carga Las pantallas de carga Me mueren Me matan Las pantallas de carga Son eternas Son demasiado largas Nada Ah bueno Mira Una apuntación ese ¿Ves lo que os digo? Por practicar Por haber jugado A los otro combate antes Pues vas practicando Vale Ahora pasaríamos A las No sé si hay Muy difícil también ¿Sabes? Ah pues si hay Muy difícil Y en experto ¿Hay? No En experto no hay Vale Pues nos quedan Tres Misioncillas Todavía ¿Veis? Es que estas dos Son nivel 60 Y estas otras dos Son Noven Noven 85 ¿Vale? 85-90 ¿Sabes? Flipa en colores Por lo tanto No puedo utilizar A los personajes estos Porque me destruyen ¿Sabes? O sea Literalmente me destruyen Me tengo que poner A mi muñeco Y Y a ver Así que Aquí tenemos Mi muñeco Y No sé Que personaje Ponerme Me debería De poner Algo top Por si acaso Así que Me voy a poner Me voy a poner A Ichigo Ichigo Y Y Y Y Y Me voy a poner A Ichigo Y a Luffy Sería buena opción Buah Ichigo Con esta ansiada Con esta ansiada victoria También os digo Que a lo mejor Es que no me gusta Hacer los videos Demasiado largos Lo divido en dos Hago estas tres Y luego en el siguiente video Veis las últimas tres No lo sé Dependiendo de lo que Me cueste esta Hago una cosa Otra Me encanta como me quedo Mi personaje Es que es igualito a mi Es que es igualito Yo soy igual Con la M en la cabeza Granadas en los brazos Me ha hecho dos banis En el mismo golpe Me ha llevado Me la ha llevado Ultra puesta No me he comido El vaporízate De mi ladrín Me parece muy bien Que te pongas Esa barrera Crack Pero Me da francamente Muy muy exactamente igual Venga tío ¿Qué me estabas contando? Venga eh Payaso No me he cansado solar Te la llevas Ahí que rica Ahí está papi Lo que pasa es que yo tengo potenciado Tamehameha normal Pa' tu casa Uff Bastante Apretados eh No No lo he picado en el aire Tío En serio Me lo estás diciendo De verdad Pero ¿Por qué estoy fallando Los rebotes Tronco? Corre 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 Tío Lo que no sé Es por qué Ahora Cuando grabo este juego Me da tirones Tío O sea Es que he cambiado He hecho Dos mil millones de variedades Dos mil millones de pruebas No me han fallado las pruebas Me pongo a grabar Y Y No pasa nada Me pongo a grabar de manera definitiva Y Y No me he parado de dar errores Tío Es que me frustra un montón Vale Aprovechamos ahí un poco en plan casteo Cuando baja la guardia Creo que le puedo Que no le puedo dar Me la he caminado Como un pringao Pero como un verdadero Y auténtico Y único pringao Y acabo de gastar esto Bueno Madre mía Niño ¿Puedo ser más estúpido? ¿Puedo ser más verdaderamente Realmente estúpido? ¡Eh! ¿Qué pasa, loco? ¿Y el chisme? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí, guapi! Me cago en tus santísimas Realísimas Contras ¡Señor! ¡Me estoy cubriendo, tío! ¡Tío! Muy bien, claro que sí ¿Quieres hacerme alguna cosa más? Mira, a ver Te has quedado corto Sacamos a sliver dragón volador Y esperemos que acabe con buff bueno Porque ya me tiene un poco Lo que viene siendo Hasta la que se Hasta la punta de ahí mismo Para tu casa Si es que no hay nada como decir Venga, me cabreo Saco a Yugi Te pego un petardazo Que flipas Y ya está ¿Sabes? Y se acabó Y se acabó la historia Fin ¡Qué poca experiencia te dan, tío! Para lo complicado que es Así os digo ¡Qué poca experiencia te dan! Me habrán dado una B Una C Un castaño de esos Es decir Venga, banco Ya lo sé Llego mucho sin jugar Juego ahora por el DLC Me ha picado un poquito Pero Es que tiene unos fallos Muy absurdos, tío El juego Tiene unos fallos muy absurdos Y lo peor es que Salió a principios de año Los mismos fallos Que tiene en el primer día Los mismos fallos Los tiene nadie a de hoy Señores de Bandai Namco Sois lo más inútil Que ha habido en todo el planeta Vale, me das ahí los orbes Muy bien Y Misiones libres Esta ya he hecho las dos ¡Pua! Me he quedado la otra ¡Me he quedado la otra, compañeros! Vale Pues ¿Cómo lo planteo ahora? Voy directamente con Es que no quiero ir directamente con Yugi Quiero ir con el personaje Que es el que más nivel tiene Goku y mi personaje Tienen demasiadas similitudes Por lo tanto No es Buena combinación Mira Luffy no sería mala combinación Zoro no sería mala combinación Seiya no sería mala combinación Sirio sí sería muy mala combinación Y mira que Sirio es mi personaje de anime favorito Ha habido y por haber Y mira que poco me voy jugando con él Pero Mira no me la juego Tío, me meto a Yugi Y ya está Y ya está Creo que voy mal Pero bueno A mal la da Ya sabéis El truco Echaz para atrás Echaz para atrás Perdón Por hablar mal Echaz para atrás Y a Spamear El Kamehameha O lo que tengas puesto equipado En ese momento Yo es que tengo puesto El Kamehameha Kamehameha No hay más Pero si no puedes conmigo Pringao Es que nunca me sale la mierda Al agarre macho Kamehameha Lo bueno que tiene es eso Que como lo aguantas Puedes lanzarlo cuando veas Que le baja un poco Baja un poco la guardia Uy Lo que me acabo de llevar Vale por cierto Pues si os estáis preguntando La liberación de Laura del dragón Es un buffo que tengo Para ir subiendo vida Vale Mira si os fijáis Lo chupamos esto Ataque la resistencia Me sube un montón Las estadísticas Y aparte Me regenera un poco De salud Lo que pasa es que Regenera un mojón No 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 Me cago en tu prima Lo único es eso Que me baja El El maná Y todo eso Lo tengo en plan Lo tengo en plan Un poco De por si aca ¿Sabes? Venga Para tu casa Adiós Gracias por venir Vale ¿Veis? Este combate Bastante mejor Venga Baja 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 que cena No Y esto Vale Vale un poquito Con Luffy Hombre Un agarre Por fin ¡Gracias! Vale, ojo Cuarta marcha Goma, goma, goma ¡Bum! Por cierto, es muy fácil Que te den más rango Por utilizar el ataque de Luffy Porque son 165 ataques Sin combo Simplemente utilizando una sola habilidad Y eso te cuenta ¿Vale? Eso te cuenta Mi personaje nivel 68 Ojo al dato 68 Pues poca broma También os digo que tengo el dedo Que no sé si es mío o es de mi prima Porque lo tengo medio roto la uña y todo Y cada vez que toco el mando Veo las estrellas Rango S Es muy fácil que te den Rango S usando a Luffy ¿Sabes? Porque es eso Por cierto Voy a grabarlo dos veces Está ya decidido Y quiero que me pongáis En los comentarios Si queréis ¿Vale? Que en el vídeo de mañana Y esta vez No me acuerdo como se llama O que usen los mejores personajes Para hacer esa misión ¿Vale? Daros cuenta de una cosa Los dos vídeos son interesantes Porque uno Es manejando ya Un poco mejor A estos dos personajes Y me parecen Impresionantemente buenos ¿Vale? Y la otra opción es eso Utilizar los mejores personajes Para dicha misión Ponedlo en comentarios Y espero que os haya gustado Si es así No dejes entrar A dedito arriba Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digáis Tío, tienes que ver este vídeo De si o si Y nos vemos en la siguiente ¡A con menor!